Andrea González confirmó su candidatura presidencial para 2025. Soy Priscila Romero y estas son las Macronoticias de hoy. Andrea González, quien fue binomio presidencial de Fernando Villavicencio asesinado en el 2023, confirmó su candidatura por su nueva organización política Fuerza Valiente, que lleva las iniciales de Fernando Villavicencio. Según dijo en sus redes sociales, el próximo 10 de junio dará a conocer su proyecto político y todos los detalles de esta candidatura presidencial. Y continúa la polémica entre Esteban Torres, viceministro de Gobierno, y también la Asamblea Nacional. Torres aseguró que se está formando una nueva mayoría en el legislativo, entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y también Construye. Un plan antinoboa dijo. Henry Kronflin le contestó y le dijo que el único que tiene un plan antinoboa es él, porque él aprobó y firmó las enmiendas constitucionales. Esto después de que Torres asegurara que el legislativo insiste en aprobar la licencia sin sueldo para vocales del Consejo de la Judicatura. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigó a la agrupación delictiva Los Lobos. La calificó como la organización de narcotráfico más grande del Ecuador. Y una de las decisiones que ha tomado como sanción es bloquear todas las propiedades que tengan en tierras estadounidenses, tanto de la agrupación de Los Lobos como también de su líder, alias PIP.